Bienvenidos, bienvenidas amigos, amigas. Mi nombre es Teresa y un nuevo día estamos aquí para iniciar tu lectura. Vamos a ver acontecimientos más próximos, ¿de acuerdo? Espero que esta lectura te arroje un poquito de claridad, un poquito de luz a esas preguntas que tienes sin respuesta. Bueno, vamos a ver. Bueno, tenemos un 6 de bastos, tenemos la rueda de la fortuna y tenemos un 9 de bastos. El 9 de bastos nos está hablando de nuevas personas que van a entrar en tu vida, de personas nuevas que vas a conectar de nuevo con esas personas. Pero también puede que haya situaciones o cosas que están fuera de tu control. Entonces vas a necesitar dejarlas ir porque tú estás como muy sobrecargado, sobrecargada de tensiones, de historias, de cargas, de obligaciones que no te corresponden, que no son tuyas. Entonces, ahora ya es como que ha llegado el momento de vivir un estilo de vida un poquito más simple. Liberarse de esas cargas que te están asfixiando en todas las facetas. Puede ser que sean cargas de trabajo laborales, que sean cargas de familia, obligaciones que te han impuesto. Para muchos es el tema laboral y a lo mejor es el momento de reducir un poquito esas horas que tú estás trabajando de más. Porque es mucho esfuerzo el que últimamente estás haciendo porque puede que tú te estés cargando o estés absorbiendo el trabajo de otras personas y es el momento de decir no. Y es el momento de que tú entiendas qué obligaciones y qué responsabilidades son solamente tuyas. Así que tienes que saber dónde está tu límite. Así que hay que poner un poco en orden esto. La carta del 6 de bastos nos está diciendo que puede haber una persona que se esté fijando en ti, que te esté observando. Pero esta persona también puede que te tenga en su mente, esté pensándote, pero no se encuentre cerca de donde tú estás. Puede también, para algunos, que hay una persona que se tuvo que alejar de ti por temas de trabajo. Que no se alejó por otra persona, sino que se tuvo que alejar por una necesidad de trabajo fuera en otro sitio. Esta energía del 6 de bastos es una energía bastante particular. Porque nos está hablando que esta persona se sentía bien contigo o se siente bien contigo, pero ahora está en la distancia. Y esta persona puede estar teniendo en mente regresar, volver, porque se sentía muy bien a tu lado. La Rueda de la Fortuna nos está diciendo que tú, en estos momentos, puedes tener personas que realmente te aprecian, que realmente eres importante para estas personas que tienes a tu alrededor. Pero también, en el tema sentimental, en el tema del amor, nos dice esta Rueda de la Fortuna, que a veces tenemos como ese va y ven en las relaciones, que tan pronto estamos bien, como estamos regular, como que subimos y bajamos en nuestra relación. Que hay ocasiones que estamos fenomenal con la pareja y otras rachas que nos tiramos de los pelos, que no estamos tan bien. Esto es lo que nos viene a decir un poco también el conjunto del 6 de bastos con esta Rueda de la Fortuna, que puede haber estos vaivenes. Bueno, vamos a seguir con nuestra lectura. ¿De acuerdo? Tenemos un 3 de oros. El 3 de oros nos está diciendo que vamos a ver manifestadas muchas cosas, que puede que estemos empezando a construir algo nuevo, algo diferente. Por ejemplo, puede ser que tengamos en mente el llevar adelante una empresa, un nuevo negocio y lo vamos a hacer con socios, lo vamos a hacer con otras personas. También, este 3 de oros nos habla de que puede que tengamos en mente la construcción de un nuevo proyecto, como puede ser una casa. O estemos viendo presupuestos para iniciar una reforma en el hogar, una reforma y cambios en nuestro hogar, en nuestra casa. También, esta carta nos habla de que vamos a estar manifestando un trabajo próspero. Pero sobre todo, se refiere a algo nuevo como el tema empresa o negocio y que vas a estar también relacionándote con nuevas personas, nuevos colegas, nuevos compañeros de trabajo, en fin. Personas nuevas que llegan a tu vida. ¿De acuerdo? También, esta carta nos puede estar indicando para algunas personas, no para todas, lógicamente, porque esto es una lectura general, que muchos vais a empezar a estudiar. Pero sobre todo, cosas nuevas, cosas diferentes, esta es la carta de lo nuevo que se está preparando y que va a comenzar. Bueno, vamos a continuar. Tenemos un 7 de espadas. Este 7 de espadas, las espadas siempre son desafíos que tenemos que salvar, desafíos que tenemos que enfrentar, situaciones de las cuales tenemos que tomar decisiones y tenemos que cambiar un poco. Esta carta nos puede estar hablando de una persona que hay a tu lado, que controla, que te puede estar controlando. A ver, sobre todo, es como que, como te diría yo, es una energía de una persona que absorbe mucho, que puede estar absorbiéndote tu energía, ¿no? Y sobre todo, una persona en la cual ni esta persona confía en ti, es desconfiada, pero tú tampoco debes de confiar en esta persona. Por lo tanto, aquí vamos a tener que, digamos que tener algo de comunicación para esas dudas que puede haber en la relación o con la persona que estás conociendo, esas dudas se aclaren. Pero ni tú confías, ni esa persona confía en ti. Así que aquí hay un poquito de juego peligroso. Para mí es un juego bastante peligroso con esta, digamos, esta energía del 7 de espadas. Bueno, vamos a ver. Aquí nos aparece ahora la carta del mago. Con la carta del mago tú vas a empezar a ver cosas diferentes, porque es la carta de la manifestación. Es como que en tu vida se van a empezar a manifestar cosas. Es un nuevo ciclo. Puede que conozcas personas que sean como muy mágicas o conozcas a una persona y va a haber una conexión importante, una conexión fuerte. Puede que salten chispas en esta conexión con una persona que tú vayas a conocer, pero es una persona con mucha cultura, una persona muy intelectual, pero también es una persona que se comunica muy bien. Es como, te diría yo, una persona cautivadora, envolvente, que sabe decir las palabras apropiadas en el momento apropiado. Tiene mucha magia, tiene mucho carisma. Es una persona como muy mágica, pero también hay que tener cuidado. Con este tipo de persona, cuando nos sale el mago, podemos en verdad conocer una persona súper mágica, porque son personas con mucha cultura, con mucho conocimiento, muy inteligentes, pero también son personas embaucadoras, que nos pueden estar hablando y nos pueden estar envolviendo y luego todo es un plus, que no hay nada de sentimientos en este tipo de personas. También puede ser una persona con una personalidad bastante fuerte, pero ya en el tema espiritual. Puede ser personajes con muchos contrastes. La carta del mago trae muchos contrastes en la personalidad de la persona que podemos conocer. Así que puede ser que conozcamos a alguien idílico, pero también tiene otro tipo de connotaciones. Pero esta carta, más o menos, casi siempre es persona que es envolvente, que te va a cautivar con su magia. Bueno, vamos a seguir con nuestra lectura. Vamos a ver siguientes cartas. Bueno, tenemos un ocho de oros. Esta carta nos está diciendo que eres una persona como muy trabajadora y es como que tú has estado trabajando muchísimo, con mucho esfuerzo has ido saliendo adelante. También, digamos que esta carta nos puede estar hablando que tú has dedicado también mucho tiempo y mucho trabajo a una relación que te has esforzado muchísimo por mejorar los lazos que tienes con tu pareja, con tu persona de interés. Porque tú eres una persona que te preocupas por esa relación y digamos que te vuelcas. También, para otras personas, habéis estado trabajando mucho por sacar adelante una empresa y has puesto mucho esfuerzo, mucho interés y mucho trabajo porque quieres un futuro mejor, porque buscas la abundancia. Entonces, esta carta nos está hablando del trabajo duro que tú has venido haciendo y que por ese trabajo vas a obtener unos resultados espectaculares. Entonces, todo esfuerzo, yo siempre digo que tiene una recompensa. Pero, para los que podáis estar en una relación donde os habéis volcado en esa relación, mucho cuidado también con esto, porque esta persona, digamos que se está acostumbrando a que tú lo des absolutamente todo. Entonces, tú, ahora en este momento también, tú estás notando que tú has tenido que estar complaciendo demasiado a esta persona. Pero, tú no tardando mucho vas a poner límites. Vas a tener que colocar una barrera. Esto no, esto aquí no estamos hablando de que te vayas a volver egoísta, de que empieces a mirar por ti. No. Es, digamos, colocar las cosas en su lugar, colocar los puntos sobre las sillas y, digamos, llamar las cosas por su nombre. Porque esta persona, digamos que se está beneficiando, se está aprovechando de tus energías y no olvidemos de tu carácter generoso. Por lo tanto, puede que sea el momento de que empieces a pensar más en ti, un poquito más. Porque si las relaciones se mantienen porque una persona está poniendo todo su empeño, todo su esfuerzo, toda su colaboración, todo su amor, todo, todo, todo lo que hay que poner para que la relación se mantenga, para que la relación dure. Esto es cosa de dos. Esto es cosa de dos. No lo olvidéis nunca. Bueno, vamos a ver. La carta del loco. La carta del loco nos habla de un nuevo capítulo en tu vida. Vas a empezar a escribir un nuevo capítulo. Y entonces, como vas a empezar a escribir un nuevo capítulo, es importante que empieces a escribir este nuevo capítulo persiguiendo la felicidad. Y dejando atrás y cerrando todo lo que te produce malestar, tristeza. Si tienes que cerrar una relación, pues tienes que cerrarlo. Porque si esa persona no ha sido justa contigo, pues este es el momento de que tengas que hacer un reajuste en tu vida con este nuevo capítulo. Y tendrás que escribir tu nueva historia como tú quieres que sea tu vida. Así que posiblemente esta carta nos está diciendo que puede haber un alejamiento de una persona. Esta carta del loco nos dice que la mayoría de las veces el amor es ciego. ¿Y qué verdad es? Y desafortunadamente cometemos muchos errores cuando nos enamoramos de la persona incorrecta. Cometemos errores de entregarnos 100% a estas personas. Porque nos dejamos seducir por la energía del enamoramiento. Porque no olvides que la energía del loco es la energía de una persona que se lanza sin pensar mucho las cosas. Por lo tanto, si tenemos que empezar a hacer ajustes en nuestra vida para ser más felices, persiguiendo la felicidad, vamos a hacer esos ajustes. Porque todo el mundo nos merecemos ser felices. Nadie tiene por qué vivir inmerso en la tristeza, en la infelicidad, no. Pero nosotros tenemos la capacidad de elegir lo que queremos y lo que no queremos en nuestra vida. Vamos para adelante. Vale, tenemos un 2 de copas. Esta energía es muy especial, la energía del 2 de copas. Nos está hablando de nueva conexión, nos está hablando de nuevas relaciones, nos está hablando de equilibrio, nos está hablando de conocer a esa persona donde vamos a tener una conexión especial. Digamos que en este instante el universo te está dando una oportunidad de tener una conexión muy, muy importante, muy significativa con una persona y esta conexión va a ser muy romántica y muy profunda. Va a haber reciprocidad en esta conexión. Se van a complementar estas dos energías de una forma muy hermosa. También esta carta nos dice que si tú ahora mismo estás en una relación, este es un buen momento para fortalecer esos lazos con tu pareja y para que esta relación, digamos, avance y llegue a un nivel de compromiso y de entendimiento muchísimo más profundo del que ha habido hasta estos momentos. Por lo tanto, la relación se va a consolidar, digamos que la relación, si todavía no estás en los inicios de una relación, pues esta relación se va a consolidar, va a coger mucha más fuerza, va a coger compromiso y va a haber muchísimo amor por parte de los dos. Por supuesto que sí, esta relación va a ser una relación muy, muy, muy profunda. Bueno, pues esta ha sido tu lectura en el día de hoy. Ahora quiero recordaros que para las personas que estáis suscritas al canal, las personas que me dejáis un like en este vídeo, que me dejáis un comentario, entráis en un sorteo para una lectura personalizada totalmente gratis que regalo un día a la semana. De acuerdo, por lo tanto, podéis salir favorecidos en este sorteo de esta lectura totalmente gratis. Así que no olvidéis suscribiros, si no estáis suscritos, dejar un like y dejar un comentario para tener acceso al sorteo. Bueno, pues os deseo un feliz día y a todos os dejo mi paz.